Llega la tarde y nosotros regresamos con la actualización más reciente del pronóstico del tiempo. La tendencia al tiempo seco que se espera en el Caribe podría experimentar algunas excepciones en el sur de Bolívar, suroeste de Córdoba y zonas de Urabá, donde se estiman lluvias con posible actividad eléctrica. Lluvias intermitentes y de corta duración se anticipan en el archipiélago de San Andrés y Providencia durante las horas de la tarde. Para la región pacífica se prevé abundante nubosidad con precipitaciones y posibles descargas en varios sectores de Chocó y noroccidente de Valle del Cauca. Las aguas andinas caerían sobre algunas zonas de Antioquia, Eje Cafetero, noroccidente de Tolima, Santander, norte de Boyacá, Cundinamarca y oriente de Cauca y Nariño. En la Orinoquía son posibles las lluvias ligeras y moderadas en sectores de Bichada y el sur y suroeste de Meta. Una tarde lluviosa y con posible actividad eléctrica se advierte en el occidente de Caquetá, noroccidente de Putumayo, oriente de Guaviare, Guainía, Baupés y Amazonas. En la capital se podrían experimentar aumento de nubosidad con lluvias en el norte y noroccidente de la ciudad. En esta sección los invitamos a conocer las alertas más relevantes. Persiste la alerta roja por los niveles altos que se reportan en el embalse El Guájaro a la altura del corregimiento de La Peña y desde Suán hasta Repelón en Atlántico. Alerta roja por probabilidad de incendios en los departamentos de La Guajira, Cesar, Magdalena, Boyacá, Cundinamarca, Tolima y norte de Santander. Máxima alerta por posibles deslizamientos en Nariño, Cauca, Cundinamarca, Caldas, Quindío, Santander y Tolima. Alerta naranja por viento y oleaje en el centro del mar Caribe, especialmente aguas adentro. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención. 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 Gracias por ver el video.